Este viernes se realizó la ceremonia del Premio Formador de Mercado en las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, figura lanzada en septiembre de 2008. José Oriol Bosch Park, director general del grupo BMW, previó el esfuerzo y la confianza de la primera casa de bolsa que se inscribió al programa de formador de mercado, UBS Casa de Bolsa. Con 18 valores bajo su administración operativa que representan el 43% de las emisoras con formador de mercado, UBS se ha comprometido con recursos propios en beneficio de las emisoras a quienes les presta este importante servicio. En el contexto bursátil, las emisoras contratan los servicios de un formador de mercado para mejorar, a través del ingreso de posturas simultáneas de compra y venta, la liquidez, el spread y la continuidad de precios de sus valores listados en el mercado de capitales. Al día de hoy, existen seis casas de bolsa autorizadas para fungir como formador de mercado y 42 valores inscritos en este programa. Desde este lanzamiento, la figura ha contribuido de manera significativa en que los spreads de las emisoras inscritas en este programa hayan mejorado y que los importes operados muestren un incremento a una tasa anual compuesta del 7.48%. Adicionalmente, José Oriol Bosch reconoció a los directivos de USB por lograr posicionarse como intermediario líder en la actividad de formador de mercado en títulos de renta variable durante 2016, y reiteró el compromiso de la Bolsa Mexicana de Valores para diseñar y desarrollar esquemas y modelos operativos que, al igual que el de formador de mercado, aporten al crecimiento del mercado de valores en México. ¡Gracias! ¡Gracias!